Hola a todos, sobre todo para los que tenéis hijos que se acaban de sacar el carnet de conducir os habéis encontrado en alguna ocasión que a la hora de colocar la L en el vehículo las que llevan las ventosas, la misma se cae con notable facilidad no se adhiere adecuadamente al cristal del vehículo pues bien, os muestro como solucioné yo el problema en el coche de uno de mis hijos y nada, por si os sirve de utilidad, aquí ahora vais a ver como se puede solucionar dicho problema yo lo que hice para solucionar el problema es que he colocado en la parte posterior en la parte trasera de la L un listón de madera pintado le he colocado un tornillo en la parte de abajo donde iría la ventosa y dicho listón está pegado con cinta de doble cara a la L lo que hago es colocarle unos imanes, tanto en un extremo como en el otro extremo de la madera y he marcado unas marcas de conexión donde iría en el vehículo donde quedarían colocados los imanes pues bien, a la hora de volver a colocar la L la enganchamos en los dos puntos que tiene marcado una de las solapas de la misma queda encajada entre el cristal y la parte de chapa el otro imán y de esta manera queda perfectamente sujeta y no se cae la misma a la hora de circular o a la hora de abrir y cerrar el portón trasero del vehículo pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda a los que tenéis o habéis tenido o vais a tener este problema y que veáis como se puede solucionar fácilmente tan solo con un listoncito de madera podemos darle solución a un problema y dos imanes en los dos extremos saludos para todos